¡Hola, hola! Hoy les traigo esta espectacular idea haciendo una manualidad para organizar nuestra casa. Déjame en la parte de los comentarios tú para qué la estarías utilizando. Vamos a reciclar botellas de plástico. Ustedes pueden utilizar redondas o bien de esta botella es de aceite. Les voy a dejar en el primer comentario cómo se llama el aceite y pues bueno lo vamos a forrar y pues los voy a dejar con el proceso del vídeo esperando que lo disfruten, que les guste la idea y pues bueno si es así que me apoyen a compartir y si es que eres nuevo a suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy, me despido de ustedes, deseando que Dios los bendiga y conmigo será hasta un próximo video. Se despide de ustedes, su amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo. Bye!